Hola amigos Me imagino que ayer muchos os quedaríais así ¿Pero cómo es posible? Pues sí, es posible Y seguimos hablando de historia Hoy es el capítulo 2 Sobre esta miniserie que estoy haciendo De Estados Unidos Sin España no existiría Ayer ya visteis el dólar La verdad es que Si lo buscáis Vais a ver que difícil resulta encontrar ¿Dólares? Dólares originales Dólares de los que han existido toda la vida Con la famosa S Y las dos barritas Que la S es la banda de No Plus Ultra Y las dos barritas Son las columnas de Hércules Es decir, el estésio final Lo mismo que estaba En las monedas Tradicionales de España De siempre De siempre Y en el escudo de la bandera de España También está Y en el escudo de todos los reyes De España Están las columnas de Hércules Y cuando se descubrió América Pues el más allá No Plus Ultra Pues el Plus Ultra Más allá Pues eso Pues bueno Están las escuelas En Estados Unidos No se estudia Solo en algunas universidades Pero 99% de la población De Estados Unidos No conoce su propia historia Tú le preguntas A cualquiera Da igual que sea De origen hispano No No tienen ni puñetera idea ¿Por qué? Porque en sus países Pues la educación que reciben Y nada es lo mismo Pero en Estados Unidos Si que teóricamente Hay un sistema educativo Muchísimo mejor Y más avanzado Que en los países De Hispanoamérica Pero esto Es una cosa Que tienen escondidita En el baúl de los recuerdos Solo tienen acceso a ello Muy pocas personas ¿Por qué no la conocen? Os preguntaréis Pues porque Las autoridades políticas De Estados Unidos No les interesa Que se sepa Que sin la ayuda de España Estados Unidos No existirían Y por otra parte ¿Cómo justificarían Ante el pueblo norteamericano Que gracias a España Existen como país O nación Y se lo agradecieron Declarándoles Una guerra Que ellos mismos Provocaron Sería interesante ¿Verdad? Que sí No podemos Nos podemos imaginar A las élites Norteamericanas Dando explicaciones Del por qué No enseñan esto En las escuelas A ver A mí me encantaría Verlos Cómo explican Por qué esta parte De la historia No se enseña Pero que la conocen En todos los puntos En todos los países Del mundo No hay ningún país En el mundo Que desconozca esto Bueno Sí Algunos O la mayoría De Hispanoamérica Pero la educación En Hispanoamérica Por desgracia Y nada Es lo mismo ¿Os imagináis A los políticos Dando explicaciones De las elecciones Que Estados Unidos Y sus dirigentes Y sus exiletes Han Perpretado Contra España? ¿Os lo imagináis? ¿Alguien se imagina A un presidente De Estados Unidos Confesar Que no lo había Solo Me imagino Se había rodeado De la pompa De un presidente De Estados Unidos Con militares Me imagino Con representantes De los ejércitos De Estados Unidos Por miembros Académicos Por lumbreras ¿Será por géneros En Estados Unidos? Y esto no va Con segundas ¿Os imagináis Que un presidente De Estados Unidos Confesar Que si en España Estados Unidos No existiría Y que a cambio De eso Derrobó A México Dos de ceras Partes de su territorio Que por cierto Las habían conquistado Los españoles Lo habían descubierto Los españoles Pero no solo Hasta ahí Hasta Alaska Eso sí que lo enseñan Pero tampoco En todas Las mexicanas De que dos terceras Partes De Estados Unidos Era territorio mexicano Aunque realmente Los mexicanos Hicieron poco Por eso Incluso Los españoles Pero en fin Y vuestros Tatatatatatatatati Aragüelos Que eran tan españoles Como los oídos Siempre digo lo mismo ¿Eh? Mientras Que en Estados Unidos Se estaba intentando Borrar Mientras Si en Estados Unidos Se está intentando Borrar Toda la oía De España En todo el mundo Existen documentos Que testiguan y afirman de una manera rotunda que Estados Unidos sin España no existiría. ¿Qué cosas tiene la historia? A mí cada vez me gusta más la historia porque la historia es tanto sudar, tanto sudar, tanto sudar. Y cada día, imaginamos que cada año salen hornadas y hornadas y hornadas de todas las facultades, de todas las universidades, y concretamente de las facultades de historia, hornadas y hornadas y hornadas de nuevos historiadores. Y de esos, algunos van a ser muy buenos y de esos muy buenos, algunos van a ser la serie. Que se van a dedicar, algunos de ellos, a este tema en concreto. Van a ser auténticos especialistas. Y cada vez hay más medios y más tecnología. En fin, yo creo que es cuestión de que entre un presidente norteamericano con dos dedos de frente y que la sociedad norteamericana y sobre todo la clase dirigente, pues, oye, es que haga un público lo evidente y ya está. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Y aparte, somos amigos de aliados. Mientras en Estados Unidos se ha intentado borrar toda la huella de España, en todo el mundo existen documentos que testiguan y afirman de una manera rotunda que Estados Unidos y en España jamás hubieran existido. Por mucho que falsifiquen la historia, la historia y las pruebas existen. Y como digo yo, la historia es muy tozuda. Muy tozuda. Muy tozuda. Bien. La ayuda española en la independencia de los Estados Unidos, capítulo 2. Vuelvo a repetir que estoy haciendo esta serie con capítulos muy reducidos para poner fotografías. Para poner fotografías históricas. En el Caribe. Se intentó por todos los medios evitar que los británicos... Ah, por cierto, antes de comenzar. Por cierto, esto es una continuación de la de ayer y la de mañana será una continuación de la de hoy. Esto ya lo hice yo muy al principio cuando creo que no tenía ningún seguidor. Pero ahora que tengo, pues lo voy a hacer. Y viene lo mejor que pueda. Ah, por cierto, también sé que la calidad de mi micrófono ni nada es lo mismo. Pero es lo que hay. Sigo. en el Caribe. Se intentó por todos los medios evitar que los británicos desembarcaran en Cuba. Algo que ya había ocurrido en la Guerra de los Siete Años en los que un contingente británico se apoderó de la Habana. donde Bernardo de Galvez este nombre primer conde de Galvez este nombre este nombre es un titán es un héroe. En el continente también se mantenía en el continente también se mantenía la guerra con un nombre propio el del conde Bernardo de Galvez por aquel entonces gobernador de Luisiana española que dirigió ofensivas contra las fuerzas contra los fuertes británicos que habían establecido en el mismo siglo. Este don Bernardo de Galvez es un genio militar uno de los muchísimos genios militares que ha tenido España como este hemos tenido tantos pues muchos pasan al olvido pues este no debería de estar en el olvido este no está tan en el olvido este cualquier persona que lea la historia lo conoce o que sepa un poquitín de historia lo conoce pero la gran la gran mayoría de personas no lo sabe y eso es una auténtica vergüenza y una pena bien empiezo el párrafo para no perder el hilo porque es muy interesante en el continente también se mantenía la guerra con un con un nombre propio el conde Bernardo de Galvez por aquel entonces gobernador de Luciana Española quien dirigió ofensivas contra los fuertes británicos que habían establecido en el meses los estados británicos el ejército británico comentario había construido cuatro fuertes lo que hoy llamaríamos bases inmensas grandes bien protegidas donde allí recibían toda la logística que le llegaba desde la metrópoli desde Londres desde las islas desde la Gran Bretaña armas ropa munición pólvora fuegos cañones absolutamente de todo y bueno aquellos fuertes se estaban tremendamente protegidos y allí había pues tropas pero por un tubo había una cantidad de tropas listas para atacar y para darle el golpe de gracia final a la aventura de los independentistas norteamericanos la caída de Fort Brood la victoria en la batalla de Baton Rouge y así como la conquista de Natchez y Mobile es decir PLOF los cuatro fuertes que tenían en retaguardia toda la logística PLOF Don Bernardo de Galvez se los cepilló el ejército imperial británico se quedaba sin suministros sin logística y sin soldados de refuerzo pero esto vendrá más adelante también se atrevió el conde a lanzar una tensiva contra Pensacola pensando en pasando a ser un territorio español en 1781 y cerrando así cualquier intento de ofensiva británica a través del río Mississippi este hombre era un genio militar y un estrategio ¿Quién luchaba ahí? los tatatatatatatatatobelos vuestros quedan españoles quedan españoles Comandados por un genio militar, por una estratega, pero impresionante. Don Bernardo de Galvez y Madrid, el conde de Galveston, el conde de Galvez, es proclamado postumamente como un ciudadano honorífico de los Estados Unidos. Hombre, gracias a este hombre, Estados Unidos existe. A este no le han tirado a la cabeza ni nada. Por lo menos. Por lo menos. Pero los británicos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Ahora la guerra era también contra España. E intereses españoles, por lo que intentaron planificar un ataque contra los intereses españoles en Nicaragua. Acordaos que todo era un imperio. La ayuda española en la independencia de Estados Unidos, final de la guerra. Pero ninguno de sus intentos por hacerse con San Fernando de Omoa o contra la fortaleza de la Inmaculada Concepción acabaron con éxito, viéndose obligados a retirarse a sus posiciones en la isla de Jamaica. Bien, más tarde, los X-2 cosechados por los españoles con la captura de las Bahamas, ocupadas por los colonos británicos que habían sido expulsados tras la batalla acaecida en Georgetown, y cuando se disponía de invadir la isla de Jamaica, la guerra acabó. Así eran entonces las guerras. Gran Bretaña pidió, Gran Bretaña pidió el fin de la guerra, hecho que se rubricó en el Tratado de París. Bien, comentario. En aquella época, la guerra era entre caballeros. Podía ser enemigo y rodearte a muerte, pero si un rey decidía firmar la guerra, el otro rey, muy caballerosamente, firmaba la guerra. Ah, no pasa nada. Recupérate de tus heridas, recupera tu proyecto y nos volveremos a enfrentar. Sí, parece que sea una película de caballeros, pero funcionaba así, eran caballeros. La ayuda española a la independencia de los Estados Unidos sale de hoy. La memoria recobrada, organizada por Iberdrola. Esto está desfasado, esto fue una exposición, una, pero súper importante, que se celebró en Bilbao, si no recuerdo. Rescata el desconocido, pero importante papel de la monarquía hispana en la Revolución Americana. Quebradotar, la deuda pendiente de la independencia de los Estados Unidos. George Washington y todos los demás le prometieron a España que nada más estuviesen en condiciones, Estados Unidos pondría todo lo que tiene que poner y más para que Gibraltar volviese a manos españolas. Ah, sí, que hay una base que se llama Rota, impresionante. Hispano-Norteamericana, a nada de Gibraltar. No será porque no han tenido tiempo los norteamericanos para cumplir su palabra. No lo han cumplido. Pero siempre se está a tiempo de rectificar. La olvidada conquista de las Bahamas, en la que España y Estados Unidos combatieron juntos contra los británicos. La armada de Estados Unidos en aquella época comparada con la española y nada era lo mismo. Pero si los hombres eran capaces, si los norteamericanos eran capaces de hacer el sacrificio de poner 20 buques en el agua, pues oye, pues muy bien, ore tú. Bernardo González, Bernardo de Galvez, yo solo. Yo solo. Esa frase es suya. Yo solo. Pese a que Francia ha pasado a la historia como la gran aliada de los rebeldes norteamericanos, España contribuyó de manera tan decisiva o más a la que lograran su independencia de Gran Bretaña. Esto, esto lo dicen los ingleses. No se cortan un pelo. Lo reconocen los ingleses. Lo reconocen los ingleses. Pero lo sabe todo el mundo. Pues Estados Unidos también. Pero no lo dicen. Pero no lo dicen. Desde el principio envió armas, munición, medicinas y paños. Y así como la ayuda financiera y proporcionó refugio a sus barcos. Vuelvo a repetir. Estados Unidos. Que tenemos unas relaciones magníficas con Estados Unidos. Sin España no existiría. No existiría. Y estoy haciendo las relaciones tan cortitas porque quiero ir sacando fotos. Hoy voy a sacar a Don Bernardo. Para lo que vea en una foto oficial suya que está en el museo de no sé qué. Hay muchas relaciones. Hay muchas relaciones. Pero esta es la oficial. Una de las más bonitas que hay. Pues este señor. Este señor. Los norteamericanos. Pues lo tienen ahí como un héroe impresionante. Impresionante. Pero claro. Es que sin este hombre. Norteamérica directamente no existiría. Bueno, amigos. Soy Tony Garcés. Un abrazo muy grande desde Valencia. España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud. Y que Dios os bendiga. Y mañana. Mañana. El siguiente capítulo. Hasta mañana. Que Dios os bendiga a todos.